El Policuazo Turístico 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 Ok, Florida era un barrio, pero era un barrio de Manatí. ¿Qué pasa? Cuando se paran, van a crear Barceloneta. ¿Qué sigue? Florida pasa a ser un barrio de Barceloneta. O sea, fue barrio de Manatí. Después fue barrio de Barceloneta. Pero era de estos barrios tipo canóvanas que desde que nacieron como barrio, eran casi el centro del movimiento. Eran barrios con importancia. ¿Entiendes? Ok, ok, ok. Florida es un sector tal. Exacto, sectores. Pero óyete, algo que no pasa mucho con los pueblos. Florida era uno de los pueblos más pequeños. Mira cómo te lo estoy diciendo. Era uno de los pueblos más pequeños de Puerto Rico. Ya no lo es. Junto a Armiguero, junto a Arroyo, junto a Cataño. Eran los pueblos pequeños de Puerto Rico. Ya no. Para el tiempo 98, cuando Pedro Rosselló era gobernador, ese pueblo lo extendieron, lo agrandaron, le dieron sectores de otras áreas. Mira lo que pasó. O sea, le robaron tierra a otros pueblos para dárselo a Florida. No, 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 lo robaron. No, como dijiste Pedro. No, 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 no. La corrupción. Y tú dijiste, eso fue que fue alguien allí y dijo, mira, tú te vas para allá, yo te vas para allá. Vamos a robar los puntos de noche. Nadie nos está viendo. Ah, sí, bendito. ¿Y cómo fue entonces? Oye, pero, habían dos razones. Habían dos razones. Una, que Florida les quedaba más cerca a todos estos sectores que Barceloneta. Claro. O que su pueblo. Y número dos, que ya Florida le ofrecían los servicios básicos. Así que pasarlo a Florida no fue muy difícil. Fue la misma gente la que lo pidió. Ok, pero mira, un sector de Manatí, que se llama Villamil, lo pasan al pueblo con 19 habitantes. Ese sector completo tenía 19 habitantes. Así que pasó para allá. Otro sector de Arecibo, que se llama El Hoyo, pasó con 12 habitantes. ¿De una familia? 12, más o menos. Pero el más grande fue los sectores de Barceloneta, que le llevaron bastante. Pajonal, Norte, San Agustín, Tosas, Puerto Blanco y Riachuelo, 2,085 habitantes. Ok. Así que al unirle todos estos sectores, en el 98, Florida creció. Creció un poco. Así que uno de los pueblos que ahora ha crecido en comparación con otros, ya no está tan chiquito en comparación con los otros. Yo voy a hablar de las cavernas de Río Encantado, porque eso está brutal. Ok. Toda la gente experta en esto de cuevas y cavernas van allí y quedan muertos. Mi hermano, eso está precioso. O sea, que son peligrosos. Pero decirlo, Mónico. Bueno, ahora... ¿Por qué tú dices? Porque quedan muertos. Porque quedan muertos. Porque quedan muertos. Si yo lo digo porque soy morico, ah, este es un lucio, este es un lucio. Yo conseguí lo que escribió una señora de la Universidad de Kentucky. Y como es en inglés, eso le toca a Funky. Funky, tradúceme eso que dice abajo grande. Lo que vale el Funky lo escribió una experta en cuevas de Kentucky cuando viene a hacer un estudio. Y miren lo que dice del sistema de cavernas de Río Encantado. El sistema de cavernas ha sido investigado o evaluado para tener un largo de 17.1 kilómetros con una extensión vertical de 250 metros y contiene el segundo más largo... Continually transversable underground river. ¿Qué por qué le he traducción? ¿Qué por qué le he traducción? Espera, espera, pero déjame decirte. Contiene el río subterráneo transversal, el segundo más largo del mundo. Exacto. O sea que son 16.9 kilómetros. ¿Y dónde es el primero? Bueno, no, no, inclusive eso es lo que yo te iba a comentar. Me sorprendió mucho eso porque siempre se ha dicho que este era el primero. El río subterráneo bajo sistema de cavernas más largo del planeta según recursos naturales de Río Encantado. Ahí Kentucky está informando a la Universidad de Kentucky. ¿Cuánto tiene de largo? Patricia Camber... 16.7 dice. Dice, esto lo escribe Patricia Gamberris de la... ¿Gamberris? Es una gamberra, como quiera. Porque puso que el segundo... ¿Por qué tú no la conoces? Puso que el segundo, nosotros somos el primero, Gamberris. Hoffman Environmental Research Institute. Ok, está precioso. Esto es Kentucky University. ¿Y cuál será el primero entonces? Ahora hay que averiguar lo que aquí en Tokio opina porque para nosotros el primero era el de nosotros. Pero oíste... Pero mira, abajo dice... Sistema de cavernas del Río Encantado is the longest cave en Puerto Rico. Exacto. Ah, en Puerto Rico. No en el mundo. Pero oíste, mi hermano, tú correr un kilómetro es un montón. Eso es casi 17 kilómetros de río subterráneo. Eso está brutal y en Puerto Rico hay compañías que te dan excursiones a esos lugares, a la gente que le gustan estas cosas de aventura. Es bien interesante porque en Puerto Rico nos hablan mucho. Óyete esto. En Puerto Rico nos hablan mucho de gente que le gusta explorar cuevas y lo demás, ¿verdad? Pero en los tiempos de España, en Florida, hubo un señor de apellido Freite, que en una época que tengo que no existía en equipo, ¿me sigue? Ok. Que él empezó a explorar por su cuenta, 1800 y pico, empieza a explorar las cavernas del Río Encantado. Y él era científico y él empieza a llevar el registro. Pero él dice, yo voy a lograr... Este río pasa exactamente debajo del pueblo de Florida. Y él empieza a atrasar mapas debajo del río. O sea, perdón, debajo de la tierra. En una balsa, él navegaba el río y hacía un mapa del río subterráneo. Ah, rayos. De los 800 Brurum. Y este hombre logró, a través de unas brújulas y lo demás, pasar exactamente debajo del pueblo de Florida. Para aquella época, para nosotros es una bobería. Para aquella época, la gente casi no entraba a las cuevas. Porque eran lugares de que nace el nombre Encantado. Porque la gente lo que veía era que el río iba, de momento desaparecía, de momento volvía a salir, de momento desaparecía. Y ahí te dice que estaba como Encantado el río. Ok. Este lugar, cuando alguien que tenga visión quiera desarrollarlo, va a ser uno de los spots más brutales turísticos del Caribe. Y todavía no han hecho absolutamente nada. Ahora mismo no se puede entrar a la cueva. Hay compañías que te llevan. Ah, como aventuras de estas. Adentro a tierra adentro, montañas a tierra adentro, te llevan y lo demás. Pero eso es para explotarlo turísticamente en unas proporciones brutales. Si las cavernas de río Camuy han sido uno de los atractivos más increíbles de nuestra nación. Y sin embargo, esto que es mucho más impresionante, sin quitarle méritos a Camuy, es que todo ese sector tiene un área de cuevas y cavernas único en el mundo. Y lo tenemos en Puerto Rico. Rapidito, que te voy a comentar algo que encontré bien bueno. Esta área de aquí es puro mogote, sumidero, cueva, bosque. Esta área, aunque usted no lo crea, hay cinco en el mundo. Esa es la zona cárstica. Ese nombre de cárstico se puede sonar raro porque viene de Yugoslavia. Pero al igual que la de Puerto Rico, hay cinco países en el mundo que la tienen. Yugoslavia, China, Costa Rica, República Dominicana y Puerto Rico. Así que para tú ver un área como esa, uno de los cinco spots en el mundo es Puerto Rico. Y tú lo tienes aquí. Así que desarrollar esa área sería un palo brutal. Rapidito, que le iba a comentar, que le iba a comentar, que le iba a comentar. Eso, la gente piensa en la cotorra puertorriqueña y piensa en el yunque. ¿Cierto o no? Correcto. Mi hermano, la cotorra puertorriqueña estuvo en peligro de extinción que llegaron a haber solamente trece. Empezaron ahí, a que los pajaritos empezaran ahí y empezaron a reproducirlo. Y la encerraron y le pusieron películas pornográficas. Y se reprodujeron brutal. Como no había películas pornográficas de cotorra, pusieron una de avestruzo. ¿Qué pasa? Que eso los animó. Y no quieres escuchar lo que decían las cotorras. A ver si hay que dar a ver. Mira que se lo dañó. Ella no era así en enero. Ella no era así en enero. Oye, ahora esas cotorras las empiezan a criar en el yunque y en el río abajo en Arecibo. Lo más curioso es que cuando las soltaron, muchas de estas aves han logrado convertirse en florida en el hábitat de la cotorra puertorriqueña. Así que usted no dude que aparte de Río Grande, pronto usted visite florida y diga bienvenido a la casa, al hogar de la cotorra puertorriqueña. Tengo que ir a ver florida. A mí me encanta florida. Tengo que ir allá. Ahorita Tony dijo algo que la gente no puede coger a broma y es serio. Hay muchos cafetines y potes, ¿verdad? Cuando estás viajando, porque como los paisajes son tan brutalmente bellos, tú te vas en moto ahorita por allí parando en 20.000 negocios que los hay. Y lo pasas brutal y tienes salida a cualquiera de las áreas. Esas áreas montañosas, los que quieran ver la patria verdadera puertorriqueña, visite florida porque ahí lo va a respirar, lo va a ver, lo va a oler. Es brutal, es brutal. Así que estamos con florida. Yo me paso cortando por pueblito, esas cosas descubriendo. Mira, en Puerto Rico hacemos eso mucho de tirarnos un bonche de panas a explorar por la isla. Y la ventaja que tenemos con una isla es que usted no se va a perder. ¿Algún lugar usted va a llegar? Somos gente buena que siempre andamos perdidos y siempre alguien nos dice cómo está. Mire, te voy a decir más. La gente a veces habla mucho del puertorriqueño y está pensando mucho del puertorriqueño de la capital. Pero en la isla, como nosotros le llamamos, sigue habiendo un alma muy pura. La gente entrega, o sea, la gente de que tú te paras. Eso ha pasado y nosotros podemos hacer historia. De que tú vas a preguntar algo, tú eres una conversación y terminas bebiendo café con la persona en la sala. Eso es así. O personas que dicen, ah, ¿dónde tú vas? Espérate, yo voy contigo y te llevan físicamente. Eso es así. Oye, y hay sitios y no te aceptan y si te tratas de dar algo no te aceptan el dinero. Hay sitios que uno va y tú jamás pensaste que en Puerto Rico había gente todavía viviendo en esas condiciones. Que parece que tú eres una máquina del tiempo, estás 30 años atrás. Tú lo ves bien rural, tú lo ves bien así. Y hay sitios donde el show de las 12 con Eddie Miró nunca llegó, papá. Nunca llegó, nunca haya hecho el show de las 12. Yo digo que la gente es bien orgullosa, es bien orgullosa de su pueblo, de sí. Y por eso a mí me pasó una vez que tuve un problema, como siempre. Salgo a divertirme y tengo un problema. Entonces, para no variar. Para variar. O sea, cuando tienes problemas la pasas bien. Exacto, ¿no? Cuando tengo problemas me asombro y me voy para casa. Mira, el asunto fue que me ayudó una persona y le traté de dar una propina y la persona se negó a recibir la propina. Y eso es puntario. No, 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 papá, no. Yo no lo hago. ¿Y esto para qué? Yo no lo hago por eso, lo hago de corazón. Y yo me quedo, tú sabes, uno se, no quiere ofender tampoco. Y uno dice, no, no, papá, perdóname, era para que le dieras un par de birra ahí. No, si yo no bebo. Y tú lo sigues hablando y la sigues parlando. Y yo, ah, pues chévere. Mira, te veo, me voy. Mira, pero ya usted sabe, cuando usted quiera conocer el corazón realmente de su tierra, Florida es muy buena alternativa. Así que, mi hermanito, ya, ya estamos, ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Muy bueno, Florida. Sí, muy chévere. Tengo que planificar algo para allá. ¿Algún bebé? Sí. Cuando tú quieras. Ok, mi hermanito, mira. No, no, y vamos a hacer algo con las cuevas esas, vamos a ver si promovemos algo con las cuevas. Y sobre todo me gustó mucho lo de que es un pueblo cafetalero y ya me encanta. Y lo es. Mira, tú sabes lo que a mí me encantaría hacer, te lo digo de corazón. Ajá. A mí me encantaría hacer una excursión del circo. Le hemos hablado. Nosotros, mira, nosotros con cámaras y todo para que hay backpacks y hacer una excursión del circo y retratarla completa para ponerla en video en la página de internet. Mira, ahora que estamos en, y vamos a terminar ahora, pero ahora que estamos en la época de huracanes, te encontré algo bien curioso que yo no había leído de ningún pueblo en los municipios de Puerto Rico de Florida. Dice, estoy de florideño para que te oiga lucido. Florida está rodeado de altos cerros que le proporcionan una defensa casi infranqueable contra huracanes. Ninguna, a excepción de San Felipe, ha logrado perforar este sistema de defensas naturales. Wow. Esta Florida, mira cómo es Dios, qué brutal. Esta Florida rodeado de cerros y eso se ve lo protege de los huracanes. Mira qué brutal. Espectacular. Perdona el lucimiento. Es que soy puertorriqueño. Vamos para el planeta. Para todos los latinos. Para todos. Es el circo. Venezuela, Panamá, tu más alentado. Es el circo.